El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el jueves que avanzará con los trámites para intervenir en el gobierno de Cataluña, al no dar por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a sus demandas. Ante la ausencia de respuesta en esos términos, por tanto clara y precisa, entiende el gobierno que no se ha contestado a su requerimiento y por ello continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución. En un comunicado, Rajoy indicó que el gobierno constató la negativa de Puigdemont a aclarar si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán el pasado 10 de octubre, según venció el plazo este jueves a las 10 horas para recibir esa respuesta. Puigdemont indicó en una carta que si el gobierno central insiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlamento de Cataluña procederá, si lo considera oportuno, a votar la declaración formal de la independencia. Frente a ello, el gobierno de Rajoy decidió continuar con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en Cataluña. Ese artículo permite al gobierno central ejercer las competencias de una autonomía en caso de que ésta incumpla la ley. Y para su aplicación, el jefe de gobierno requiere una adopción en el Consejo de Ministros, al cual convocó el sábado, y la subsiguiente aprobación del Senado, donde su partido posee mayoría absoluta. Aunque el trámite podría alargarse varios días, la crisis política española más severa en 40 años, promete profundizarse.